Las masculinidades no es lo que hacen los hombres. Las masculinidades es aquello de lo que hacen los hombres que lo hacen para ser reconocidos como hombres. Pero puede que para ser reconocidos como hombres hagan conductas extremas, grotescas, violentas, pero que de repente no únicamente violentan a las mujeres, sino que pueden violentar a los propios hombres. ¿Qué es el gobierno de los padres? Etimológicamente, se dice que el patriarcado es el gobierno de los padres. Una de las interpretaciones de pensar el gobierno de los padres es que los hombres son quienes gobiernan. Una querida filósofa española, Celia Moroz, le añade un elemento muy crítico que repiten frecuentemente muchas colegas feministas. El gobierno de los hombres, suponiendo que los padres son los hombres, invisibilizan a las mujeres, no toman en cuenta las experiencias de las mujeres, subestima a las mujeres e incluso llega a pensarse que las desconocen. De repente se asocia que los sujetos del sexo masculino a quienes se les atribuye la característica de masculinidades son quienes mantienen el patriarcado. Entonces a veces se confunde como enemigos o como obstáculos para la visibilización y desarrollo de las mujeres a los hombres y no necesariamente al sistema en el que yo creo que es el patriarcado. María Jesús Izquierdo llega a decir, a ver, el problema no es específicamente con los hombres, sino con cualquier persona que reproduce el sistema patriarcal. Y ese sistema patriarcal puede estar reproducido, valga la redundancia, por hombres o incluso por mujeres, aunque no lo busquen intencionalmente. El patriarcado no únicamente daña a las mujeres, como es obvio, sino que también daña a los hombres. El pequeño problema es que creemos que el victimario permanente son los sujetos del sexo masculino, pues como que no les concederíamos fácilmente que ellos también salen perdiendo con el patriarcado. Guillermo Núñez, un queridísimo colega académico de Sonora, dice, el patriarcado no únicamente es perverso para las mujeres, sino es perverso para los hombres, porque como son el sujeto de referencia del patriarcado, les hace creer que ellos no necesitan pensar sobre sí mismos, que ya están justificados por ser hombres. Los hombres son desconocidos para sí mismos, no reflexionan sobre sí mismos. Y yo, viniendo de la filosofía, diría, lo peor que uno lo puede pasar es que uno no sepa quién es. Y creo que el patriarcado detona un poquito ese tipo de prácticas, de imaginario. ¿Cómo trabajar para desalienar o desenajenar la experiencia de ser hombre? De que los hombres reflexionemos sobre nosotros mismos, reconozcamos los privilegios que tenemos, y no son pocos por ser hombres, cuestionemos si esos privilegios se han mantenido a costa de descalificar a otras personas, pero también seamos capaces de reconocer las desventajas a las que estamos expuestos por el hecho de ser hombres.